Nacieron para héroe ser Kai. Quédense atrás y vean a un futuro maestro Jedi. Liz. Hola, hola, pequeñín. Nash. Esto es lo divertido. Y Nobs. Su primera aventura los espera. Con sus maestros, el camino del Jedi. Aprendan. Ese es un Gengol. Ese es un Gengol. Ayuden. ¡Ya voy ya! ¡Sí! Exploren. Ahora, la galaxia llena de maravillas y desafíos está. Que la fuerza los acompañe. En Jedi. Estaremos bien si estamos juntos. Te convertirás. ¡Es la babosa espacial! ¡Muyas! La fuerza está conmigo. Aventuras de jóvenes Jedi. Nueva temporada ya disponible. Especial con mis amigos, los Jedi. ¿Qué? Es mi nueva canción de aventuras de amigos Jedi. ¡Muyas! Bisogné! ¡Muyas! 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 Gracias.